¡Suscríbete al canal! 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 aconsejable poder disfrutar con él y con las skills que puede llegar a hacer. Conocido como Thiago, es un futbolista español, nacido en Italia y de origen brasileiro. Bueno, juega en el Bayern Múnich, yo supongo que tampoco hace falta hablar mucho más de él. Lo que sí es que quizás algunos no sepáis es que es hijo de Maciño, ex futbolista campeón del mundo con Brasil. Bueno, nada más y nada menos que campeón del mundo con Brasil fue Maciño y bueno, y además su madre, Valeria Alcántara, es jugadora de voleibol, así es que bueno, también hay antecedentes deportivos y muchos en la familia de este hombre. Bueno, bueno, bueno y mirad quién tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos a Adrián González y muchos preguntaréis quizás quién es Adrián González, ¿no? Bueno, es un jugador que juega en el Málaga como medio centro ofensivo y es hijo del mítico y legendario Michel, Michel González. Bueno, y supongo que sabréis quién es Michel, pero bueno, si no lo sabéis os lo digo yo. Seis ligas de España, cuatro supercopas, tres copas y dos copas de la UEFA, todo ello con el Real Madrid, además de varios títulos en el Olimpiakos como entrenador. Bueno, este jugador además pertenecía a la famosa y legendaria Quinta del Buitre, ¿no? Así es que casi nada. Bueno, pues aquí tenemos a su hijo que juega como MCO y vamos a poder jugar con él, ¿vale? Vamos a disfrutar con él y vamos a echar unos cuantos partiditos con Adrián González como MCO. Y mirad a quién me he encontrado por ahí. Hostia, este tiene telita, ¿eh? Mateus Oliveira, que juega en el Sporting y como veis es jugador brasileiro como su padre. Bebeto, claro que sí, Bebeto, tío, qué pasada, ¿eh? Joder, qué tiempos Bebeto. Bueno, pues Bebeto, por si alguien no sabe quién es, que yo supongo que sí, pero bueno, siempre hay algún despistado por ahí, ¿no? Que no conoce a Bebeto. Bebeto, bueno, pues aquí en España se hizo muy famoso en el Deportivo de la Coruña, ¿no? Pero bueno, él jugó también en el Flamengo, donde ganó un campeonato de la Liga Brasileira y en el Vasco de Gama, donde ganó también otro título, en el Deportivo ganó una Copa del Rey y una Supercopa de España. Y luego, bueno, pues tiene varios títulos internacionales, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Corea del Sur en el año 88, en el año 96 también otros Juegos Olímpicos en Estados Unidos, la Copa Confederaciones con Brasil, la Copa del Mundo en Brasil también en 1994, la Copa América con Brasil en el año 89. Bueno, tiene muchísimos títulos, la verdad es que sí. Y bueno, era pura magia Bebeto, era pura magia y ahora tenemos aquí, bueno, pues a su hijo, ¿no? A su hijo Matheus Oliveira, que como he dicho, bueno, pues juega en la Liga NOS en el Sport. Bueno, 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 con este apellido no puede ser otro, ¿no? Bueno, Justin Kluiver, hijo de Patrick Kluiver. A Patrick Kluiver lo podéis encontrar también en FIFA 18 como leyenda, ¿vale? Así es que podréis jugar un partido con padre e hijo, ¿no? Así es que, bueno, tenemos su padre, está considerado como el mejor delantero jugando de espaldas del mundo. Y bueno, apodado la Pantera Negra, su hijo, Justin Kluiver, juega en el Ajax siguiendo los pasos de su padre como extremo derecho, ¿vale? Además, si veis los números, tiene bastantes, bueno, no sé, me parece que es factible, ¿no? Para poder competir con él, 86 de ritmo, tiene 81 de regate, tiene 4 estrellas con la pierna mala, 4 en filigrana, bueno, no se le puede pedir mucho más, ¿no? Y nos vamos con otro extremo derecho. Estamos hablando de Yannis Hagi, y por supuesto es hijo de Hagi. Así es que, bueno, este jugador rumano que juega en la Fiorentina, es jugador de bronce, no tiene unos grandes números, tiene 3 estrellas en filigranas, pero bueno, es el hijo de Hagi, ¿no? O sea, todavía es muy, 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 muy jovencito, ya que tiene apenas 19 años, y la verdad es que, bueno, pues un honor y un orgullo poder disfrutar de unos partiditos con este jugador que ya, aunque, como digo, no tiene grandes números, bueno, a su padre, a Hagi, lo tenéis también en FIFA 18 como leyenda, así es que también podréis jugar padre e hijo, ¿no? Los dos Hagi ahí juntos. Y nos vamos con los delanteros que tenemos unos cuantos. Y el primero que os presento es este hombre, Juan José Calero, este chavalín, ¿no? Porque 19 añitos tiene, nació en Colombia, nacionalizado mexicano, y juega como delantero en el Pachuca, en la Liga Mexicana. También es internacional habitual con la selección sub-17 de Colombia, así es que, bueno, dará mucho que hablar este Juan José Calero, yo creo. De momento, bueno, pues su carta en el FIFA no es nada espectacular, pero es normal, ¿no? Vamos a darle tiempo, seguro que dentro de unos años se convierte en un gran futbolista como delantero centro. Delantero centro que es la posición que le recomendó su padre, Miguel Calero. Miguel Calero jugaba de portero. Su último club fue precisamente el Pachuca. Es colombiano, también nacionalizado mexicano, y, bueno, ostenta el récord de ser el futbolista colombiano con más partidos jugados en la historia, llegando a disputar 945 partidos. Este es su padre, Miguel Ángel Calero. Fue él el que le recomendó a su hijo que jugara como delantero. Bueno, y vamos con un jugador de plata que me hace, la verdad es que sí, me hace ilusión, ¿no? Tenerlo aquí. Kenan Kodro, hijo del mítico y legendario jugador de la Real Sociedad Mejo Kodro, de nacionalidad Bosnia. Kenan Kodro juega en la Bundesliga alemana en el Main 05. Y, bueno, pues, su padre, Mejo Kodro, bueno, pues, son legendarios sus goles, los goles de cabeza que marcaba aquí en San Sebastián con la Real Sociedad. Y nos vamos hasta Argentina para hablar de este hombre, Giovanni Simeone. Y, por supuesto, sí, es el hijo del Cholo Simeone, el hijo del actual entrenador del Atlético Madrid. Toda una leyenda en el Atlético de Madrid, su padre. Y, bueno, pues, su hijo Giovanni juega en la Fiorentina, en la Serie A, en la Liga Italiana, tres estrellas en filigranas. Bueno, pues, tiene unos números bastante aceptables, 1.180. Y, bueno, pues, vamos a jugar con el hijo de Simeone, ¿no? Que tiene su aquel, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Mirad a quién me he encontrado por aquí. José Valencia. José Valencia, jugador de plata, delantero centro, media 67. Bueno, no tiene unos números que sean muy especiales, pero es hijo de un futbolista. ¿De qué futbolista estamos hablando? De Adolfo Valencia. Quizás no sepáis así si os digo Adolfo Valencia, pero si os digo que es el Tren Valencia, bueno, seguro que lo conocéis bastantes más, ¿no? El Tren Valencia, bueno, jugador colombiano y, bueno, pues, su paso por el Atlético de Madrid fue bastante lamentable, la verdad, pero, bueno, es un gran jugador, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, al fútbol colombiano también, bueno, pues, le aportó mucho. Tenemos los clubes por los que ha pasado, el Independiente de Santa Fe, el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid, el América de Cali, el Reggiana en Italia, en Medellín, también estuvo en Grecia, en el Pau de Salónica, en Estados Unidos, en el Metro Stars, en el Saint-Germain de China y, bueno, la verdad es que... y en el Maracaibo de Venezuela. Así es que ha estado por una buena ristra de equipos, ¿no? Ha dado bastantes... dio bastantes tumbos este jugador, pero también ganó títulos, ¿no? Ganó una copa colombiana con el Santa Fe, una Bundesliga con el Bayern Múnich, que, bueno, eso hizo que el Atlético de Madrid se interesara por él y luego cuando fue a jugar a Madrid, bueno, pues, la verdad es que no metía ningún gol y Jesús Gil se mosqueó un montón, ¿no? Los que tengáis unos cuantos años recordaréis aquellas frases de Jesús Gil famosa que no pienso mencionar, ¿vale? Primera división en el América de Cali, en la Liga Colombiana y conferencia este con Metro Stars en Estados Unidos en el año 2000, fue su último título. Y, bueno, pues, aquí tenemos a su hijo, ¿vale? Que podéis ficharlo, juegan la Liga NOS en el Santa María y, bueno, pues, ya digo, sus números no son nada del otro mundo, pero, bueno, son jugadores baratitos, ¿no? Así es que vamos con otro más que seguro que conocéis todos muy mucho, ¿vale? Hernández, Chicharito Hernández, escapan jugadores muy míticos, muy legendarios y que tienen hijos jugando a fútbol en la actualidad. A mí no se me ocurre ninguno más. No he encontrado ninguno más, así es que, bueno, pero estoy seguro de que los hay. A ver, los hay. Así es que, por favor, en los comentarios ponerme, ¿vale? Hijos de futbolistas que hayan sido muy míticos y que, bueno, pues, que actualmente sus hijos estén jugando al fútbol. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad ahí un like, ¿vale? Por el lilazo y nos vamos con los goles porque, bueno, sin duda vamos a jugar con este equipo, vamos a rehacerlo un poquito, ¿vale? Vamos a ir probando a todos los jugadores, a todas las posiciones. Sé que la química será un poco mierdi, pero, bueno, seguro que podemos jugar grandes partidos con los hijos de los futbolistas míticos. Un saludito, chavales. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!